Bueno, ahora sí que no le han dado a los encuestadores. Bueno, sí les han dado, ¿eh? Algunos, me creo, Paco. ¿Cómo estás? No, pero sí, algunos sí les han dado, ¿eh? Pero en general creo que... En general ha sido bien, ¿no? No, tienes una diferencia de 31 puntos. ¿Qué dices? Todo, todo el mundo queda bien. A ver, espérate, espérate, espérate. Tienes una diferencia de 31 puntos. ¿Cuánta fue la diferencia que, en relación a lo que ustedes hicieron? De... De esos 50 y tantos. Es el primer gráfico. Vámonos, a ver, a ver. Es que es muy importante, me parece más importante de lo que parece. Gracias. Hasta los que no te quieren, ya te quieren, ¿eh? Sí, últimamente están muy amorosos. Ya me di cuenta, ¿eh? No crees que no. A ver. Mira, aquí reportamos 22 puntos. Entonces, sobreestimamos en .49. Aquí reportamos 18. Entonces, sobreestimamos en 1.4... 1.6, perdón. Aquí reportamos, este... 53. O sea, les falló por .40. Por .04. .04, perdón. 1.04, perdón. 1.04. Y aquí reportamos 7, y entonces la diferencia es 1.9. O sea, las mayores sobreestimaciones estuvieron en el Independiente y en José Antonio Mid. Esto es el... ¿Con qué rápido? Esto yo creo que es importante, Javier, por... Porque esto lo que te genera es confianza institucional. Es decir, para quienes teníamos clara la muestra, que era 10% de las casillas, tanto en los soples locales como el federal, pero ve, digamos, este número y ve lo que reportó el INE. O sea, esto es para generar confianza, ¿no? O sea, lo que te dice el INE... Todos, ¿verdad? Casi, ¿no? Todos. En todos los casos. Sí, para ver, este es entre 15.7 y 16.3. ¿Y fue 16.4? ¿De dónde quedó? Supón de que se salió de rango 1. Sí, sí, no, no hay nada. Igual también López Obrador. O el 22.1, este es así como literalmente cerco. Perfecto. Y el del bronco. Y el del bronco también. Entonces, yo creo que es importante, digamos, más allá de las mediciones, que creo que tuvimos una buena temporada, en nuestro caso tuvimos una, pues, extraordinaria por el nivel de... Sí, claro, hay que decirlo, extraordinaria. De presión, pero esto te puede generar también una menticidad de que tenemos que ser precisos. No, o sea, hacemos escenarios, hacemos estadística. Por definición, estadística es la medición de la incertidumbre. Por definición, pero quieren que hagamos matemáticas, ¿no? No. Porque las matemáticas... Y con márgenes de error. Y con márgenes de error. Entonces, creo que estuvo muy bien el desempeño del gremio, ¿no? Y que se presta para varias reflexiones, ¿no? Como los métodos más ortodoxos, tradicionales, como los que presentamos aquí, que son mediciones cara a cara, en vivienda, que, pues, sí, es más caro que una telefónica, que es más caro que una, este... Que un panel de internet, pero es la única forma en que podemos medir la opinión pública en este país. Y esta es un poco la prueba de ello, ¿no? Oye, ahí también lo que te iba a decir es, este, otra de las partes, ¿qué pudo haber hecho también diferente las cosas? Que la gente sí respondió con genuinamente lo que le preguntaban, ¿o qué supones? En parte por el tipo de candidatura de... De López Obrador. De López Obrador, ¿no? Es decir, lo habíamos comentado y era parte de nuestro análisis, ¿no? Tiene características de un candidato, por lo menos en discurso, parece que a juzgar por lo que ha dicho en los últimos días es más... Pues es más institucional de lo que decía su discurso, ¿no? O por lo menos eso es lo que está diciendo ahora. Pero cuando tienes el, digamos, el nivel de molestia social... Tan alto. Tan alto, pues tienes ganas de expresarte, ¿no? Y entonces, si hubiéramos tenido una contienda más cerrada, si se hubiera dado este fenómeno al que tanto se recurrió de voto estratégico que nunca sucedió, ¿no? Digamos, lo que te dicen estos números es básicamente que tuviste un primero y dos terceros, ¿no? Es decir, aquí, digamos, nunca hubo un competidor claro en toda la elección. Entonces, eso más, otra vez, temas del modelaje que tenemos, te diría que un aprendizaje del 12, cuando sobreestimamos al actual presidente, fue que tenemos datos contradictorios que al final vimos. Hay gente que decía que iba a votar por el PRI, pero que pensaba muy mal del candidato, por ejemplo, ¿no? Y esto no nos pasó esta vez. Esta vez, los niveles de buena opinión de López Obrador, que me parecen datos muy impresionantes, son muy similares a los que tenía en febrero de 2006, antes de que empezara la campaña, es un peligro para México. Claro. Digamos, con esos números llegó. Entonces, cuando ves ese nivel de consistencia, este número, digamos, haberle dado el 53%, no hay contradicción. No, no hay. O sea, hicimos varios ejercicios donde hicimos un dato promedio de los últimos tres meses, hicimos un dato con modelos de probabilidad de votante. Todo te daba un número similares a esos, o incluso te abría la elección. Te la abría a 56, a 57, pero bueno, ¿no? O sea, finalmente este número 53 creo que te habla de un voto muy consistente en todas las variables. A ver, ¿qué más tenemos en el... El siguiente gráfico es, sí, nada más para revisar antes de pasar los demográficos. Estas fueron las encuestas de salida que se publicaron. Este es con el que salimos nosotros, con Reuters. Si ves, nuevamente tenemos estos dos números muy bien. Y aquí sobreestimamos un poco más a López Obrador, pero está en el margen inferior de 53. El resto está en 49, 49, 46. En general... Ya te reforma. Este me sorprende, ¿no? 40. Ah, bueno, aquí hay un... Esto lo publicó Animal Político y Reforma dice que... No es cierto. Que no es cierto. Exacto. Este, digo, tengo que decirlo, ya lo tenemos en el gráfico, pero hicieron un deslín de ellos, diciendo ese no es nuestro número. De hecho, lo que dice Lorena Becerres, no hicimos, Exipol. Ah, acá hay. Bueno, pasa mucha página, como quien dice del tema. Pero si ves, en general los números están bastante similares a lo que terminó sucediendo, ¿no? Aquí en este caso ya no sobreestimamos tanto al PRI, tenemos el mismo nivel de precisión que tuvimos con Anaya, y aquí en el margen inferior estamos en el 53, ¿no? ¿Quién salió a votar? ¿Cuál es el perfil de la gente? Son los siguientes cuatro gráficos. Este me parece interesante. Tenemos un sesgo de género importante. A López Obrador lo votaron mucho más los hombres que las mujeres, ¿no? En el diferencial que no es pequeño, ¿no? Ahí podemos decir cuál fue, digamos, de qué tamaño fue el diferencial, pero es importante porque, digamos, y esto ya lo sabíamos desde las mediciones preelectorales, ya sabíamos que Anaya tenía más a las mujeres, igual que Mead, y de hecho, ahí te diría que el mayor sesgo lo presenta Mead. Sí. Va de 12 a 19, ¿no? O sea, son siete puntos de diferencia. Y es interesante que también en el caso del Bronco hay un tema de... Está rarísimo, después de las propuestas que hizo el Bronco, de romper, de cortarte el brazo. Bueno, llegar a cinco puntos... Está muy bien. Está muy bien para él, ¿no? Bueno, siguiente gráfico, que es uno que no presenta muchos sesgos, ¿no? Es este prácticamente por edad... Contra boletas, está muy bueno. Ganó en todos los segmentos. Este que era donde había ganado, o sea, estos tenían... Estos eran primovotantes hace... En la elección pasada, los de 26 a 35, si ves es donde presenta el mayor sesgo. Y, pues, el PRI con el... Es un perfil típico el del PRI, ¿no? Esa línea roja que es a mayor edad, mayor preferencia por el PRI. Tienes 24, 17... ¿Qué van a hacer ahora que se empiezan a morir los mayores, verdad? Sí, pues, cuando venga el cambio generacional. Cuando venga el cambio generacional, ¿verdad? Ya, y ahora que van a tener dos senadores, solamente ganaron 14 distritos. Oye, ¿sabes quién me decía ahorita? ¿Sabes quién va a sustituir? ¿Sabes quién es la suplente de Olga Sánchez Cordero? Me dijo ahorita Jorge Alcacer. En el Senado, en el Senado. Jesús A. Rodríguez. Ah, ok. Ok. Me parece muy bien, ¿no? Vamos a tener teatro. Vamos a tener teatro. No, no, es una chava de primerísima. Es una chava formidable. Creo que va a ser una gran parlamentaria. Va a ser una gran parlamentaria, van a ver, ¿eh? Siguiente gráfico. Este es de los sesgos más interesantes, ¿no? A ver, sí. Escolaridad, ¿no? Esto, básicamente, lo que te dice es el presidente virtual, el presidente electo. Tiene a las clases medias. Tiene a la gente más escolarizada. Este, digamos, si ves, va de... En educación es muy claro. El perfil del PRI también es el clásico. A mayor educación, menor preferencia. En esto se parece 31, 26, 16, 18. El que tiene menos sesgo es el PAN. Pero es interesante porque este perfil que presenta hoy el candidato electo López Obrador es el que tenía el PAN. Eso de mayor escolaridad, que ahora ve, y el Acción Nacional, o bueno, Ricardo Naya, no tiene ninguna tendencia clara. Y el siguiente gráfico y último, este, te corrobora esto, salario está correlacionado con escolaridad. Entonces, es el mismo gráfico, el mismo sesgo para cada uno de los... Entre más gana la gente, más vota por López Obrador. Mira nomás. Cambió completamente su perfil comparado con 2006. En 2012 ya lo tenía, pero no con este, con, digamos, con esta... Sorprende gratamente esa. Así es. Yo creo que es un buen indicativo del público que tiene. Ha estado bien domingo, lunes y martes, ¿no? López Obrador. Sí, muy bien. Yo creo que muy bien. El día de ayer yo creo que fue también, fue muy tranquilizante para los mercados, ¿no? Claro. Participación nada más, un poquito menor a la que esperábamos, está en 63%. Esperamos 66. Entonces, creíamos que iba a ser 65 más, ¿no? No, de hecho, no llegó a la de 2012. Sale. Bueno, adelante.